Continuamos con más de su programa Aroma a Negocios. Hoy disfrutando de un programa maravilloso, El Arte de Negociar. Y en este segmento trabajamos juntas Elisa y yo. Hola, ¿cómo estás Thais? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, qué gusto verte. Igualmente. Y pues el día de hoy el programa es sobre un tema que lo vemos a diario en todos lados, la negociación. Pero ¿en dónde encontramos negociaciones Thais? Porque esto es algo que es a diario, pero ¿a diario en dónde? A diario en todas partes donde existan personas debiera existir la negociación. Bueno, ejemplos. La negociación es un proceso de que una de las partes, ¿verdad? Pueda plantear la situación, la otra corresponde y se llegue a un acuerdo, sea neutro, sea donde gane solo una parte y haya beneficios. Claro, por ejemplo, se me ocurre que comprar algo es una micro negociación, ¿no? De que necesito esto y tú necesitas dinero y bueno, intercambiamos el producto por dinero. Sí, de hecho, cuando estudiamos marketing aprendemos que uno de los principios fundamentales del marketing es la voluntariedad. No hay una buena estrategia del marketing si las personas no deciden por voluntad propia adquirir ese producto. Ok, muy bien. Y vamos a seguir ejemplificando. Uno de ellos, por ejemplo, cuando no se quiere dormir mi hija. Si vieran la negociación tan extendida que hacemos en casa para que se vaya a dormir. Y las negociaciones que te faltan, Elisa. Ay, no, ni me digas. Pero bueno, ¿qué te parece si hacemos una actividad? En lo que vamos repasando algunos de los puntos que ya vimos en el segmento anterior. Sí, yo me preguntaba qué hacen estos legos acá. Yo sé que ya extrañabas tener actividades conmigo aquí en el programa. Claro, tú antes me hacías poner lentes de seguridad, guantes. Pronto, pronto. Mandira, ahora nada. Bueno, ahí hay una tarjetita donde viene la imagen, la de arriba de la izquierda. Es como que un pelícano, ni siquiera sé qué es, pero bueno. Sí, un pelícano. Vas a intentar hacer ese pelícano con las piezas que te doy, ¿ok? Ok. Y en lo que comenzamos a hacerlo, vamos a ir repasando los puntos hacia una negociación exitosa. Muy bien. ¿Te parece? Sí, 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 me parece muy bien. Bueno, yo también voy a intentar hacer una avionetita. Oh. Así que a ver qué nos sale. Muy bien. Bueno, ahí va. El primer punto. El primer punto es... Investiga, infórmate. Muy bien, imagínate que yo tengo que ir a nego... Que mi jefe me manda a negociar algo sobre, no sé, transporte de envíos de paquetería. Y yo ni siquiera tengo idea de cómo hacer un envío. No, para... O qué proceso. Para negociar tienes que conocer bien la organización que representas. Claro. Entonces, como para hacer negociación debes especializarte, el negociador debe conocer cuál es su organización, a qué se dedica, qué es lo que persigue con esa negociación. Y, por supuesto, conocer la otra parte, con quién va a negociar, qué desea esa organización, cuáles son sus motivaciones, cuáles son los principales objetivos que ellos quieren alcanzar. Nosotros, cuando negociamos, no solamente nos enfocamos en nosotros mismos, sino también pensamos qué tienen ellos para ofrecernos. Como en este caso, que estoy viendo esta pieza que no es de mi figura y quisiera negociar contigo. Yo te doy esta pieza ahí. Claro. Sí, la negociamos. Parece que esas son mis alitas. Toma. Ay, gracias, Elisa. Qué amable. Ok, a ver si ahora sí puedo completar mi avionetita. Voy bien con mi pelícano gracias a este proceso de negociación. Segundo punto. Ok, el segundo punto es algo que tú mencionaste y es la planeación. Ok, necesito, como te decía, necesito contratar a una agencia que me haga envíos por todo el país. Entonces, pues primero tengo que investigar qué empresas llegan hasta donde necesito llegar, cuáles son los costos, las tarifas, qué paquetes manejan, etcétera. Y de ahí hacer el plan. No voy a llegar. ¿Y qué vienes? Pues a mandar paquetes. Y me van a preguntar, ¿y cuántos paquetes? Y a qué códigos postales, etcétera, etcétera. Pero entonces, si yo no tengo idea, ni tengo un plan específico, ni ellos me van a poder ayudar, ni yo voy a llegar a algo. Así que la planeación. Hablando de planeación, te hace falta... Aquí hay un plan. Fíjate que este es un plan, ¿verdad? Ok. El plan está estructurado acá. Y según mi plan, no tengo las piezas. Así que necesito negociar contigo estas piezas que no pertenecen a... Porque aquí tengo una hélice y el pelícano no tiene hélice y tampoco tiene una niña. Ok, pues yo necesito que mi planeador tenga las hélices. Te lo cambio por el piquito. Me parece muy bien. Ok. Ok, ya va tomando forma. Muy bien. Y vamos entonces con la siguiente, ¿qué dice? Definir la meta. En mi meta no entra esto. Ah, pues en mi meta tampoco entra este. Ok, perfecto. ¿Qué te parece si lo cambiamos para yo alcanzar mis metas? Perfecto. Y eso sucede mucho en que nosotros cuando planeamos, nosotros definimos qué queremos. Claro. Y qué bueno que los procesos de negociación sean en el que todos ganemos. Claro. En el que no se gane solamente una parte, sino que dando de una, dando de otra, podamos elaborar un proyecto en el que todos salgamos beneficiados. Esa es una de las ventajas de la negociación. Y qué mejor, ¿no? De que al tener las metas bien definidas y todo bien elaborado, yo aquí estoy batallando, ya ni mi hija batalla tanto con esto, podamos tener un buen cierre. Y entonces podemos hacer, mira, aquí hay un excelente cierre porque pudimos negociar, Elisa. Así que tú tienes tu pelícano. Sí. Y yo tengo mi avión. Si yo me hubiese empeñado en no cambiarte a ti esta pieza, aquella pieza, pues no hubiese tenido un pelícano y tú no hubieses tenido ese avión. Es muy importante a la hora de negociar ceder, ceder, dar. De repente a veces nos da miedo, ¿no? Claro, aquí lo hicimos muy equitativamente y eso se busca en la negociación. Pero quizá en algún momento te toca dar una pieza sin recibir nada a cambio. Pero después puede ser que sí la recibas. Claro, o al final por el bien común, ¿no? Para llegar a esa meta. Quizás yo tenía piezas de más que no necesitaba y que me iban a estar ahí estorbando, ¿no? Y entonces por el bien común también llegar a esa meta que ya habíamos definido. ¿Y qué estamos haciendo ahorita? ¿Cómo sería el siguiente paso? Muy bien, ahora vamos a revisar que nuestra estructura corresponda. ¿Ya checaste bien? Sí, entonces eso se llama. Si se pareza la evaluación. Estamos evaluando que aquella meta que nos trazamos haya quedado acorde a lo planeado. Y si no, ver, ok, ¿sabes qué? Aquí las alitas como que no me gustan. Déjame ver si poniéndolas acá se ve mejor. Ir haciendo los ajustes necesarios. Es que se cumple el proceso administrativo, Elisa. Planeamos, controlamos. Hacemos un plan y luego controlamos. Y siempre lo decimos en nuestra facultad. Es importante que nosotros utilicemos todos los pasos del proceso administrativo. Hacemos un plan y controlamos si se hizo bien. Y finalmente hay que hacer un registro. Pero para que hacer un registro ya nos salió bien bonito. Ya cada quien está feliz. La negociación fue exitosa. ¿Para qué voy a registrar? El registro nos ayuda para que en futuras ocasiones en que vayamos a negociar, sepamos cuáles son los pasos que debemos seguir. Ahorraremos tiempo, ahorraremos dinero. El desgaste será, por supuesto, muchísimo menor. Y cuando hay menos desgaste, pues hay mayor productividad, mayor eficiencia. Claro, tomando en cuenta que hay procesos que de repente son cíclicos o imprevistos, que de repente la empresa donde yo contraté para mandar paquetes a todo México, no sé, cerró. Entonces yo tengo que volver a iniciar el proceso de la negociación y pues ahí ya teniendo un registro es más fácil. Tenemos saludos, Thais. ¡Ay, claro que sí! Vamos a compartir los saludos de YouTube. ¿Sí? Claro, y también de... Tenemos uno en Facebook. Muy bien, vamos uno y uno. Voy a comenzar saludando a Bernard D'Aisley. Espero haberlo dicho bien. Nos envía saludos. ¿De dónde nos envía saludos? No dice de dónde, así que traten ustedes siempre que escriban al 826-114-1555 o a YouTube o a Facebook. Díganos de dónde nos están viendo. Claro, yo quiero mandar un saludo muy, muy especial a Fanny Acevedo, que hoy cumpleaños. Le mandamos un abrazo y muchas felicitaciones hasta Zacatecas. Así es. Queremos enviarle un cariñoso saludo a Javier Lozano, que siempre está en sintonía de nuestro programa. Saludos para ti. Que Dios te bendiga. Hasta Massachusetts. Muy bien. Muy bien. También a Mónica Castillo. Mónica Castillo nos manda muchos saludos y también regresamos los saludos para ti. Gracias por sintonizarnos. ¿Sabes qué nos están viendo? Desde Jamaica. Desde Jamaica nos ve, intentaré hacer mi mejor esfuerzo para mencionarlo bien, Gorbachev Mikhahil Stewart. Stewart, yo creo. Sí, sí, seguramente así se pronuncia. Un cariñoso saludo para ti. Qué rico, Jamaica. Dice, buenas tardes para todos, me gusta este programa. Ay, gracias, gracias. Te mandamos un abrazo para que tú nos mandes igual abrazos tropicales desde allá. Y tenemos saludos de Ana Martínez. Te mandamos un saludo allá donde estás. Y también nos saluda desde Argentina, Alba Sueifer. Ella nos dice, Dios les bendiga, saludos desde Argentina. Ay, gracias, Alba. Ay, también queremos saludar a Rosalba, Elisa. Sí, sí, sí. Rosalba que siempre está viéndonos. Ella está allá en New Jersey. Saludos para ti, para toda tu familia. Rosalba y nos dice, saludos muchachas, me gusta la manera en que realizan sus negociaciones. Pues, bendiciones para todas, bendiciones para Yaret, dice ella. Gracias, tuvimos una negociación exitosa, como pueden ver. Pues, muchas gracias por sintonizarnos. ¿Y con qué nos quedamos, Thais? Bueno, nos quedamos con un versículo que nos puede servir, en este caso, para animarnos a que siempre tengamos un final feliz en las negociaciones. Y es que tratemos de estar de acuerdo, ¿verdad?, en determinadas negociaciones para sacar el mayor provecho. Y ya está en ambos 3.3 y dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y pues, lo hace de una forma retórica la pregunta, como dando a entender que no pueden estar dos personas juntas sin estar de acuerdo. Pero, dicho esto, podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo. O sea, yo puedo estar de acuerdo en que tú tengas tu forma de pensar y tú puedes estar de acuerdo en que yo tenga mi forma de pensar. Y no por eso no va a haber una amistad o una armonía. Sí, porque la negociación priva el respeto, la confianza, el que nosotros podamos entender a la otra persona y darle ese valor que tiene, independientemente de las diferencias que tengamos. Claro que sí. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar en este segmento. Quédese con nosotros. Esto es Aroma a Negocios.